La decisión que tomó el Consejo Municipal de Pérez Celeón el 16 de abril de paralizar la tabla de cobro de patentes de licores fue vetada por la jerarca municipal Vera Corrales, aduciendo ilegalidad. El veto es estudiado actualmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Los regidores tomaron esa decisión luego de que decenas de comerciantes, quienes son propietarios de patentes de licores, expresaron su descontento con la aplicación de esta ley, a la cual calificaron como desproporcionada. Con respecto a este tema, también la alcaldesa se comprometió a buscar una solución para no perjudicar a los patentados en conjunto con la Cámara de Comercio de la región Brunca y que el cobro se dé, pero de una manera razonable. En agosto del año anterior se aprobó la Ley 9047, en la que los dueños de patentes de licores tendrían que pagar altas sumas que según ellos los podría llevar a la quiebra. Esta ley entró en vigencia el pasado 12 de marzo. Esta ley regía desde 1936, en la cual los dueños de patentes de Pérez de León tenían que pagar 150 colones por trimestre y los cantones aledaños 75 colones. Con la nueva ley rige una nueva tabla de cobros trimestrales que los patentados deben pagar por adelantado según su tipo de licencia. En el cantón existen más de 220 patentados de licores.